Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar un arroz chauja de pollo. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de arroz, el de su preferencia, 3 hot dogs o salchichas cortadas en rodajitas, media taza de cebolla china, cortadas así de esta manera en pequeñitos, 300 gramos de pollo cortado así de esta manera, la mitad de un pimentón, aquí ya lo tengo cortado en cuadraditos, ajos para hacer el arroz, kion, más o menos media cucharada cortado así finamente, 3 huevos, salsa soya o sillao, sal, pimienta al gusto y aceite el necesario. Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro arroz. Vamos a agarrar una olla y la vamos a poner a calentar, cuando veamos que ya está caliente vamos a echarle un chorrito de aceite, una vez que ya está caliente el aceite le vamos a echar los ajos y movemos bien. Una vez que ya está dorando ya le vamos a echar el agua. Yo he utilizado 4 tazas de agua, pero bueno esto depende del arroz que ustedes vayan a utilizar. después le vamos a echar solamente un poquito de sal, porque le vamos a echar la soya, yo voy a echar nada más media cucharadita. Una vez que el agua ya está hirviendo ya, le vamos a echar el arroz, que ya lo tengo aquí lavadito. Así con mucho cuidado no se vayan a quemar. Y listo, ahora vamos a esperar que se cocine y de tiempo en tiempo vamos a ir moviendo ¿no? para que no se nos vaya a pegar o quemar. Mientras que nuestro arroz se está terminando de cocinar, voy a aprovechar para hacer nuestra tortilla de huevo. Entonces, vamos a agarrar y lo vamos a batir. Con la ayuda de un tenedor. Ahora vamos a calentar nuestra sartén. Cuando vemos que ya está caliente le vamos a echar un chorrito de aceite. Esperamos que se caliente el aceite. Y después vamos a freír el huevo. Una vez que está lista nuestra tortillita, lo vamos a cortar en cuadrados. Bueno, una vez que ya está lista nuestra tortilla, vamos a freír el pollo. Veamos que se caliente. Y la pimienta. Cuando vemos que ya se evaporó y ya el agua ya que suelte el pollito, le vamos a echar la salchicha o el sartón. Y lo vamos a freír. Junto con el pollo. Nuestro arroz ya está. Bueno, nuestro pollo y nuestro hot dog ya está listo ya. Ahora lo que vamos a hacer es echarle el pimento. Y después le vamos a echar la salsa de tollo. Y después le vamos a echar la salsa de tollo. Ahora para terminar, vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. El arroz, el huevo, el pollo, todo. Si les quedó muy pálido o muy blanco el arroz, le echarle un chorrito más de sillao o de salsa de soya. Y listo amigos, nuestro arroz chanfa ya está. Quisiera enviar un saludito para mi amiga Gaby, ella es de Guatemala. Aquí me envió una fotito que ella ha hecho la papa rellena. Amiga Gaby, gracias por ver mis videos y muy contenta que te guste. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco de haber visto este video. Si les gustó, no se olviden de regalarme un dedito arriba. Si son nuevos por mi canal, de suscribirse. Así les llegará una notificación para mi próximo video. Si preparan el arroz chanfa, me cuentan en los comentarios qué tal les quedó. Y bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.